hola y bienvenidos a otro tutorial de auto asistencia digital en este vídeo vamos a hacer una grabación con esta aplicación gratuita cityburner xp con la que vamos a poder grabar múltiples formatos ya sea de audio vídeo datos en formato iso y que también es compatible con las versiones de windows desde el 2000 hasta el windows 10 en sus versiones de 32 y 64 bits así que vamos a descargarlo desde este botón inmediatamente la descarga se inicia y vamos a ejecutarlo la aplicación pesa 6.10 megas vamos a pulsar en ejecutar usamos en siguiente aceptamos el acuerdo para continuar pensamos en siguiente y aquí nos muestran la ruta de la instalación pulsamos en siguiente también podremos instalar un navegador pero en mi caso es solamente el programa pulsamos en siguiente aquí podemos elegir los idiomas a instalar yo solamente voy a instalar el idioma español desde esta parte podemos dar otras atribuciones al programa lo voy a dejar tal cual y vamos a instalarlo como último paso pulsamos en finalizar para ejecutar bien ya tenemos la interface del programa que en este caso vamos a elegir crear un disco de datos pulsamos en aceptar y desde este lado vamos a poder ver en el lado derecho el contenido de cada carpeta en este caso vamos hacia el escritorio y nos muestra todo lo que tiene el escritorio para poder arrastrar hacia la parte de abajo el contenido que vamos a grabar en este momento ya lo tengo el cd de 700 megas insertado en la bandeja de cd desde aquí podemos especificar el lector o grabador de discos como también el número de copias a grabar al pulsar en el icono del disco podemos darle un nombre o etiqueta del disco que va a llevar el que vamos a grabar dentro de las pestañas vamos a encontrar la mayoría de las acciones que estamos haciendo así que no hay mucha diferencia finalmente podemos pulsar ya en grabar desde aquí podemos darle la velocidad de grabación para el cd en este caso el cd específica de entre 2 a 56 x así que yo le voy a dar 24 y también vamos a marcar para finalizar el disco con esto hacemos de que ya no se va a poder agregar más datos posteriormente y luego podemos pulsar ya en comenzar grabación el proceso es alrededor de 3 a 4 minutos así que para mostrar todo el proceso vamos a ir hacia la parte final bien la grabación ya se está terminando y vamos a pulsar en aceptar y de ese modo hemos grabado con una aplicación gratuita un disco de datos bien hasta aquí por este vídeo y si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta un próximo tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal